Me informan que un canal, un canal venezolano estaba anunciando victorias ya en dos estados donde el Consejo Nacional Electoral había dicho que la diferencia era tan pequeña y en verdad en algunos casos era menos de un punto, en otros era como 2, 2,5, casi 3 y no era todavía a esa hora irreversible la tendencia. Sin embargo vimos un canal de televisión al que habrá que abrirle sin duda desde aquí ordeno a CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones de inmediato el ministro, el vicepresidente de la república porque este gobierno está dispuesto a hacer cumplir la ley para que se abra una investigación porque inmediatamente comenzaron ya a dar como ganadores de manera irresponsable y dieron un muy mal ejemplo esos dos candidatos que hoy son gobernadores electos porque tan pronto a las 4 de la mañana me informan que la tendencia es irreversible yo mismo por mi telefonito ese que cargo llamé a Leonardo Salcedo en el Táchira y le dije, Leonardo, perdimos allá estaban como toda fuerza política, bueno, atrincherados y gente en la calle, la situación delicada vean ustedes la irresponsabilidad de ese canal de televisión que en mi modesta opinión debe ser sancionado severamente ya basta, ya basta, ya basta de permitir que aquí algunos señores se crean por encima de la constitución por encima de las leyes, por encima del Estado llamé a Leonardo Salcedo y le dije, Leonardo, hemos perdido por favor, le ruego que usted salga convoque la prensa y denle un saludo a todo el equipo y adelante y recordándole lo mismo le dije al gobernador Cabello lo mismo le dije a Mario Silva en Carabobo la misma situación autoproclamándose y esos dos señores gobernadores electos entonces están comenzando con pie con mal pie porque se autoproclamaron y respetando las normas vean como están comenzando el señor gobernador de Carabobo electo y el señor gobernador del Táchira electo si siguen así no les arriendo mucho futuro